¡Hola! ¿Qué tal gente? ¡Ven a hacer un nuevo video! En esta ocasión estoy con la actualización de lo que voy haciendo las tácticas de la 4-3-1-2 Que muchos me... bueno, me lo pidieron en los comentarios Entonces la voy a traer, tardé un poco en traerla un poco más Porque es una alineación que ya no uso tanto Porque la otra alineación de la 4-2-3-1 me va un poquito mejor Pero... pues a veces la utilizo para algunos partidos en específico Como la mencioné en su tiempo La utilizo más cuando un partido siento desde el minuto 1 Que está fácil La pongo para que el rival se vaya rápido y me tire del cable Podemos cambiar el equipo Ronaldo se sigue manteniendo aquí Aquí solo estaba probando a Bardi porque pues... Como tuvo un upgrade mejoró Que lo probé un poquito a Bardi Vamos a las tácticas Vamos a la 4-3-1-2 Uso posesión todavía aquí Pero... yo recomiendo usar armado rápido y aquí Yo uso posesión porque cuando lo utilizo a veces Para los partidos, en mí los partidos a veces la pongo Para empezar a tocar el balón cuando siento que no tengo mucha posición Pongo esta para tocar el balón Pero cuando me va mejor O para atacar Es con armado rápido Luego jugadores en el área 4 Para que tampoco esté tan sola la defensa Y profundidad 4 también No tan desbocado adelante Es un poquito equilibrado Equilibrado en el estilo defensivo Que siempre recomiendo dejarlo equilibrado, gente Formaciones Pues la 4-3-1-2 Ya lo mencioné Aquí importante voy a mencionar Los jugadores que deben poner en qué posición Aquí esto está mal El cubo debería ser delantero Y Hazard MCO Ahí está Recomiendo poner Como siempre mencioné Un lateral que sea muy ofensivo En este caso es Marcelo Los tengo ya todos con quedarse atrás a atacar En su momento yo utilizaba a Marcelo para atacar Pero... Les voy a dar una instrucción para esta táctica Si su lateral tiene alto en ataque Póngale quedarse atrás a atacar Porque de todas maneras sube A una distancia considerable Este Marcelo Cuando estemos atacando Se va a poner a la altura Que está posicionalmente ahorita Hazard O de 100 más o menos Entre esos dos Entonces va a estar a buena altura Para darle pases Y atacar Si es un lateral que tiene bajo O medio en ataque Si no le pongan nada Para que suba Luego los centrales Pues se quedan igual Lateral de hecho quedarse atrás a atacar Root Gullit Aquí Dos medios de centro defensivo Yo siempre mencioné eso Y otro más suelto Más mixto Que tenga Muy buenas stats de ataque Y de defensa Que se defienda por lo menos O sea un poco Gullit lo tengo de pivote defensivo Porque pues es una bestia Y roba todo Y aparte Porque este 100 También tengo que darse atrás a atacar Pero por sus stats y todo Este 100 Automáticamente se coloca un poco más atrás Que Gullit En el partido Eso es algo que yo me di cuenta Jugando con esta alineación Si no fuera así Lo usaría así Sería lo más óptimo Pero me di cuenta que 100 En el partido se colocaba más atrás Siempre que Gullit En las formaciones que utilizar Entonces lo puso un poquito más adelantado Para que estén como más o menos A la misma altura Y que por el otro lado Este Firmino solo Entonces por ejemplo Lo robo con cualquier de estos dos Y toco para Firmino Para que él salga un poco con la bola limpia Y eso O pues también puedo salir con estos ¿No? Porque pues estoy a jugar de muchas monedas Pero la mayoría de jugadores Que la mayoría de la gente tiene No son tan caros Entonces son jugadores Que suelen ser buenos Defendiendo y malos atacando Ejemplo Canteno Me parece muy bueno atacando Sissoko Ese tipo de jugadores Luego MCO El jugador más ágil Y con mejor pase que tengan Pues aquí es En este caso es Hazard Es agilísimo Es muy buena carta Recomiendo Porque tengan 4 skills Y mínimo 4 de pie malo Luego delanteros Que son los más rápidos que tengan Pues en este caso Es más rápido Hazard Pero pues Por tema de Y que mejor tiro tengan los delanteros Pero pues nada Pero pues nada más En el ritmo es mejor Hazard que Ronaldo Porque Ronaldo tiene Mucho mejor tiro que Hazard Y Hazard tiene más pase Así que Por eso tomé la decisión De poner a Hazard de MCO Pues Ronaldo por la derecha Y Kubo por la izquierda Yo los coloco siempre Para que estén a su perfil Que puedan tirar cruzado Por ejemplo Ronaldo derecho Lo pongo por la derecha Kubo es zurdo Lo pongo por la izquierda Para que tiren cruzado Igual ambos tienen 4 de pie malo Bueno Ronaldo tiene Si 4 también Entonces pues no tiene Muchos problemas por eso Prácticamente esto sería todo Tampoco he utilizado tanto La formación Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Cometen Y suscríbanse Para estar viendo más videos gente No olviden de escribirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a escribirme en Twitch Como BizCard Y díganme gente También que piensan De De la actualización De la Copa Libertadores Que salió Riker Me leyenda Que tiene buenos Buenas stats Pero le falta un poco de ritmo Para mi punto de vista gente Y pues hasta aquí está el video Y hasta el próximo video No olviden de escribirme en Twitter Que está en la descripción No olviden de escribirme en Twitter No olviden de escribirme en Twitter Niños en Twitter No olviden de escribirme en Twitter Gracias.